Música Oíme, oíme, oíme ¿Qué rayos es eso? Música Música Pa' ponerte bien, vengan Música 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 Que que suene bien, que suene bien, que suene bien. Que que suene bien, que suene bien, que suene bien. A mi me ya que o sea justa, las otras cuatro es lo que ella busca. Se alifaza y me ejecuta cuando se convierte en puta. Le hago un par de Willy's en los Hague por su ruta. Ella sabe con cojones, pero se hace la bruta. Y va pa'l frente con su piquete mata la demente. Se amorta y me exprime, pues su flow es diferente. Su piquete no caduca, yo le doy lo que le gusta. No rompe de fina, que tu eres vieja. Se me pone mal cuando la veo, la invito pa'l. Me dice ya que o. Pepe 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 ya que o. Esa mujer está soltera y quiere olvidar su pasado. Y sabe, sabe que hoy una propuesta ella tiene. Whisky, ron, tequila y a su ex y lo olvidó. Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo, pa' arriba. Me ves allá pa' Pa. 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 Hey. 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 Hey, hey. AREA TODO TIENEN DATA, TODO TIENEN PLATA. Pa' donde quieren frontear Son las 3 de la mañana y todo el mundo bailando La discoteca llena y el bajo retumbando Con las luces de neón se ve la ropa brillando No hay na' mejor que ver a toda esa gata perreando Mucho, mucho flow, mucho fronteo Que esto es pa' bailarlo bien slow, bien slow Esa es suerte, esa gata pero lento Ella se pone atrevida cuando es mucho tiempo Tiempo, 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 tiempo La gata, pa' curo, pa' curo, pa' curo La gata, pa' curo, pa' curo, pa' curo, pa' curo La gata, pa' curo, pa' curo, pa' curo, pa' curo La que vibra esa chapa, muchacha La que vibra esa chapa, muchacha La que vibra esa chapa, chapa Bien, bien pentao, bien pentao pluspo, pentao, bien pentao Bien pentao, bien pentao Fo, pentao North balancing Vamos a hacer el sexo Queso 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 Ose teca Ole Y boom Me hace como el Queso 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 Y boom Y boom Y Y Y Y Y Y Y Le voy a presentar a un amigo El megrito bien polo Le gusta el revolú Se pasa brincando de party Ponete duro mami, que tu vienas arrecho Y ponte Ponte A percentage Bien Quien 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 Muevete, muevete, muevete Pa' un lil, pa' un lil, suelta la cuerda la lil, pa' un lil Pa' un lil, pa' un lil, suelta la cuerda la lil, pa' un lil De perreo y nadie la puede parar, a la calle y nadie la puede frenar Quiere perreo y nadie la puede parar, a la calle y nadie la puede frenar En la comuna de Méndez 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 En la comuna de Méndez